Yo estuve aquí en Santiago hasta 1989 y después me fui a Alemania. Estuve en la época de Imanagi y de Imbredor. Tengo acceso a Luis Ortigosa, nuestro director artístico. Y volver y estar al otro lado es muy especial. Es una compañera internacionalmente reconocida y para mí eso es muy importante seguir en la línea de Luis. Acompañarme en cada momento y hacer su support. Es un camino, su mandato de director artístico que es muy fácil pero es una cosa muy grande, muy linda. Porque también fue a Alemania. Estar al otro lado también para él también. Yo creo que es muy especial. Estoy feliz de poder volver al Teatro Municipal de Santiago. Que es todo un espectáculo, una belleza y te llena el alma. Ha sido una experiencia maravillosa. Retomar el ballet y todos los otros espectáculos que tiene el Teatro Municipal de Santiago. El Teatro es seguro. Así que vengan al espectáculo, vengan a ver ballet. Es una obra maravillosa porque está todo incluido. Está la iluminación, el vestuario, la cinegrafía, la música, el ballet, la geografía. Está todo. Es el gran arte incluido en este mundo. Así que es necesario. Y nos invito a todos a crear el Teatro Municipal. Hay entrada de todo tipo. No es solamente caras. Es un engaje que nosotros tenemos. Hay de todo para todos. Hay de todo para todos.